El sindicato de trabajadores de Inau eligió este miércoles sus nuevas autoridades. En Artigas 101 trabajadores estaban habilitados para elegir entre dos hojas de votación. Sobre el acto eleccionario explicó Rosemar y Tarragó. Estamos en un acto cívico de nuestro sindicato, muy contentos porque ha tenido una muy buena elección, ya han venido varios compañeros y como trabajan los esperamos en la tarde y que el resto de los compañeros pasen a votar. ¿Cuántas listas se presentaron aquí en la capital de Puerto Montal? A nivel departamental son dos y a nivel nacional son cuatro. ¿Hasta qué hora están recibiendo a los que van a votar? 19 y 30 horas con una prórroga de 15 minutos más. Ayer fue en Bellonión, ¿ya recibieron los datos o la urna? Sí, es verdad, es así. Recibimos hoy a la mañana y luego a la noche hacemos el escrutinio total. ¿Se conoce la cantidad de votantes de la zona de este? 22 votos. ¿Son todos los socios? Son todos los afiliados. ¿Y a los días los habilitados? 101. En total no, en todo el departamento son 101, 22 en Bellonión y en el restante acá. ¿Cuándo serían las proclamaciones ya de los ganadores, más allá del escrutinio que es hoy? El escrutinio hoy y después vamos a nivel nacional con las urnas y a nivel nacional saldría todo. El viernes ya tenemos el resultado exacto.